Somos Arabella, espectáculos y desde Risaralda estaremos en el quinto festival de independencia Anguillo, colombiano, donde es que queda Comadre. Comadre, los esperamos a todos en el Eisenhower Park, en Long Island. Claro, Comadre, por ahí vamos a estar bailando un pasillo bien bueno en nuestra región cafetera. ¡Eso! Eso es donde queda E.E.U. La Susa. ¡Eso! Allá estaremos, los esperamos a todos. A la busca de su amante que por ella dio la vida. ¡Eso!